¿Quién es el caso del señor Lozano? Emilio Lozoya. ¿Lozoya? Sí, Emilio Lozoya. Lozoya. Sí, pues es un asunto que lo está viendo la Fiscalía. Hay una denuncia presentada por Pemex, incluso desde antes de que nosotros llegáramos. Lo primero es precisar que no hay ningún convenio, como asegura él, con la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio. Son dos denuncias presentadas, una con anterioridad al inicio de este gobierno, por el caso Odebrecht, que fue por la que inició la petición de acuerdo reparatorio. Ahora hay la otra denuncia, que es la del caso agronitrogenados. Tenemos entendido, que así ha trascendido, que ha hecho la petición de la reparación del daño. La denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos, previa autorización del Consejo de Administración. Y son ellos los que tienen que decidir si, conforme a su visión jurídica, pues se satisface y procede la reparación de daño. No puede haber reparación de daño si la parte ofendida, en este caso Petróleos Mexicanos, no está conforme con el monto que se ofrece. Bueno, yo lo que recuerdo es que con el llamado Pacto por México, se hizo un acuerdo durante el gobierno del presidente Peña, al inicio de todos los partidos, desde luego los partidos conservadores, para llevar a cabo reformas. Bueno, para firmar ese acuerdo hubo compromisos en lo oscurito con los partidos para que se simulara. En ese acuerdo general aprovecharon también para hacer negocios, o utilizaron la excusa de que era necesario producir fertilizantes y que se tenía que comprar una fábrica de fertilizantes agronitrogenados. Entonces, esta planta fue cambiando de manos. El caso es que se destinan a esa planta como 800 mil millones de dólares. Se hace la denuncia y se le plantea al señor que había recibido el dinero que devolviera. Pues se podía llegar a un arreglo. Pero ahora resulta de que mal aconsejado, este señor, y creo que también el anterior director de Pemex, ya no quieren reparar el daño. ¿Tú hablabas de que está ofreciendo cuánto? 5 millones por los dos casos, por Odebrecht y agronitrogenados. ¿De dólares? No, estoy hablando de 200 millones de dólares. De los negocios que hicieron entre todos. Pacto contra México. Los mismos que ahora están agrupados. En contra de la nuestra. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. ¡Gracias! ¡Gracias!